Y esto va para todos mis amigos, los chupacucas, y ellos saben quienes son, úpale, no se me haga el todo que es con usted, ah no Hombre yo tengo un amigo que le gusta chupar cuca, chupacuca por la noche y a chupar cuca madruga Chupacuca morenita y también la rosadita, dice que sabe mejor si la tiene mojadita Ay pero entonces que haremos con el vecino, que a la cuca ya está adicto y dice que es sabrosura Ay porque al pobre cuca le toca chupar, pues tiempo él no tiene ya, y por eso es que la chupa Le llaman el chupacuca, por donde quiera que va, y a las mujeres le gusta, hombre míralo chupar Le llaman el chupacuca, por donde quiera que va, y a las mujeres le gusta, hombre verlo saborear Y esa galleta cuca, como que es muy buena, porque lo veo muy contento, y que se lo gocen todos los chupacucas en este diciembre con Juanacudelo Hombre yo tengo un amigo que le gusta chupar cuca, chupacuca por la noche y a chupar cuca madruga Chupacuca morenita y también la rosadita, dice que sabe mejor si la tiene mojadita Ay pero entonces que haremos con el vecino, que a la cuca ya está adicto y dice que es sabrosura Ay porque al pobre cuca le toca chupar, pues tiempo él no tiene ya, y por eso es que la chupa Le llaman el chupacuca, por donde quiera que va, y a las mujeres le gusta, hombre mirarlo chupar Le llaman el chupacuca, por donde quiera que va, y a las mujeres le gusta, hombre verlo saborear Yo tampoco me quedo atrás Chupacuca, 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 ch